Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Larry Mezcal, Luis Larrazábal, y pues bueno, el día de hoy me encuentro aquí con el buen Félix Monterrosa, mucho gusto, y pues nos encontramos aquí en la Mezcalería Cuish, ubicada en el corazón del centro del estado de Oaxaca, aquí en la bella ciudad de Oaxaca, y pues bueno, Félix viene de una tradición de familia mezcalera, hoy nos encontramos aquí en Cuish, y nos va a platicar un poquito acerca de él, acerca de los mezcales, acerca de su marca, y pues también checar un poquito acerca del tipo de agave karwinski y sus diferentes variedades, así que pues bueno Félix, no sé si nos puedas contar un poquito sobre ti, de dónde eres, cómo surge esta onda de que te empiezas a meter en el mezcal, a qué te dedicas, que estudiaste. Sí, bueno, mi abuelito Pedro Monterrosa fue productor de mezcal, no existía obviamente el término maestro mezcalero, y de lo que me han contado mis tíos, o personas mayores, es que pues fue una situación muy diferente, yo creo que soy muy afortunado, porque a diferencia de mi abuelito, de mis tíos, les tocó un contexto más complicado con el mezcal, no era una bebida valorada, era una bebida para las clases bajas, una bebida barata, y bueno eso ha ido cambiando, a mi abuelito le tocó la persecución de los fiscales, en los sesentas, setentas. O sea, estaba prohibido en ese tiempo, ¿no? Como el mezcal, o cómo se estaba. Había una, más bien concretamente en Oaxaca, en Matatlán, había como un acuerdo para tener el monopolio de la bebida alcohólica, no tanto como la cultura del mezcal, sino más bien la bebida alcohólica. Entonces, se perseguían las producciones clandestinas, a pesar de que pues ya era una bebida arraigada en las costumbres de Matatlán, y eso era básicamente, ¿no? Este, perseguir las producciones. ¿Y era perseguida como prohibición? O sea, literalmente era porque no se podía como vender al público, como esta prohibición del alcohol, como droga, o...? Sí, era una... Estaba prohibida su producción y su comercialización. Lo que ahorita conocemos como Matatlán y esa carretera con expendios alrededor, no existía eso. Órale. Era una producción... Bueno, y por eso es que se fueron a las montañas a producir de forma clandestina, el mezcal. Órale. Y no solo en Matatlán, sino en... También he platicado con otros maestros mezcaleros en muchas partes, en Miahuatlán, en las... En... En casi todas las zonas productoras de Jutla, Miahuatlán, en Santa Cataina Minas, en Zola de Vega también, ahí se... Se dio este... Se dio esta situación de... De los fiscales. De los fiscales, incluso después se supo que eran falsos fiscales, que era más bien este... Un acuerdo ahí entre... Los comercializadores que querían tener el monopolio de la bebida alcohólica. Órale. Y ya con mis tíos, eso con mi abuelito, ya con mis tíos, ya no les tocó tanto esa parte, sí había una... Una restricción hacia el mezcal, pero el mezcal era una bebida... Era una bebida barata, eh... Y ya en los ochentas llegó como el desprestigio por la enorme adulteración que hubo. Órale. Entonces el mezcal se desprestigió en... En los ochentas, eh... En el caso ya de mis papás, en los noventas, ellos abrieron un expendio en mil novecientos... eh... Ochenta y nueve, sobre esta misma calle de Díaz Ordaz, y lo cerraron en el noventa y dos, porque... Pues estaba muy devaluada la bebida, mucha adulteración, eh... Todo esto que afortunadamente hoy ya se conoce sobre la diversidad biológica, eh... Como una bebida de apreciación, pues todavía eso no era... Valorado en ese tema. No era valorado. Entonces, mis papás cerraron su expendio, eh... Yo crecí en un expendio de una... De una abuela en Tehuacán, entre Oaxaca, eh... Matatlán, Tehuacán, estuve como... Eh... Moviéndome. Y... Ya... Retomé el... Quería recuperar como el... El expendio de mis padres. Pero bueno, no... No se había hecho un... Un registro, no se habían digitalizado esos, este... Esos permisos, o sea, no se, por algún motivo tal vez se dejó de pagar, ¿no? La continuación de operaciones municipales. Se perdió ese giro y bueno, ya fue en el... En el dos mil... Eh... En el dos mil nueve que abrimos un expendio y solicitamos el... El permiso como expendio. Y fue a invitación de mi tío Cornelio, Cornelio Monterrosa, que es eh... Productor y expendedor y fundador de la Unión de Palenqueros, que pues me invitó a unas reuniones de productores, que yo creo que eso ha sido, este... Eh... Muy poco mencionado en todo este... En todo esto que se ha hablado del mezcal, que creo que no se les ha reconocido a los precedentes, a todas estas personas que trabajaron por el término mezcal artesanal antes de este boom, ¿no? O sea, antes de diez años. Sí, en el 94, ¿no? Que sale como la norma mezcalera, la 070. Sí, también... Y se empezó a formalizar. También esas personas que... Sí, revalorar la bebida y... Pues bueno, fue a invitación de mi tío Cornelio y que ya en 2009 abriéramos el expendio. Sí. En primera como un expendio. Y en ese entonces solamente estaban los amantes, la mezcalería de los amantes, pero no había más. Sí, ¿está ubicada donde sigue ahorita todavía? Sí. Sí, sí, sí. Y nada más éramos nosotros. Ya. Entonces fueron de los pioneros, de las primeras mezcalerías. En difundir la diversidad biológica, sí, y la diversidad de agaves y de regiones. Claro. Este... Se abrió... Yo creo que en el 2007. Los amantes. Los amantes. Pero no había más, ¿eh? En Oaxaca. No había más. Habían expendios, sí. Yo vengo de una tradición de expendedores también. Ajá. Pero en el entendido de que una mezcalería como un lugar en donde tú vas a degustar, vas a apreciar la bebida, vas a aprender, vas a conocer distintos tipos de agaves, distintas regiones. Que se difunda toda esta información. Todo eso no existía. Se oye o se habla mucho y hay mucho ruido sobre el mezcal, pero... todavía como una moda. Ya. Yo no lo veo todavía como realmente una revalorización, como un... como realmente una... como una bebida de apreciación. Sigue siendo muy poco. Muy poco el sector en... a nivel nacional es Oaxaca, Ciudad de México, básicamente.